hola cómo están bienvenidos a mi canal en este video les traigo unos tics de estudio para exámenes sabemos que cuando está acercándose la semana de exámenes todos estamos nerviosos o un poco estresados porque no siempre tenemos la mejor manera de estudiar por eso en este video les daré unos tics que espero que les sirvan de ayuda y no se lo pierdan primero lento organizado y seguro evita estudiar únicamente dos días antes tal vez los retengas en la memoria para ese día específico pero después esos conocimientos no olvidarás igual de rápido que los memorizas el secreto está en no saturarte con jornadas maratónicas sino que dividas el estudio con descansos y repasando siempre antes de empezar un tema nuevo 2 buscar un sentido si bien los exámenes pueden ser sobre temas nuevos siempre tienen relación con algo que ya conoces de antes por eso es importante buscar un sentido a lo que estás estudiando tratando de pensar en cómo se relaciona con los temas anteriores buscando realmente procesar y razonar la información tercero estudia en varios lugares la mayor parte de los estudiantes suele estudiar para un examen cerrado en su cuarto pero distintas investigaciones aseguran que es mejor variar el lugar donde estudiamos esto se debe a que incentivamos al cerebro a formar nuevas asociaciones respecto al mismo material de estudio es una forma de afirmar nuestros conocimientos en la memoria cuarto combina los temas son muchos temas para estudiar trata de ir estudiándolos a la vez es decir divide cada jornada de estudio en diversos momentos para cada tema de esta manera evitas el momento de crisis que viven las personas cuando intentan acordarse de lo que estudiaron el primer día y se percatan de que se olvidaron de muchas cosas utiliza tu memoria visual escribiendo a mano las ideas más importantes quinto recuerdo tu voz cuando aprendemos memoria una canción tenemos en cuenta la voz del cantante y la melodía que nos ayudan a recordar sus palabras del mismo modo pueden probar grabándose diciendo la lección y luego escuchándose una y otra vez el día del examen podrán relacionar la pregunta con la voz hablando del tema sexto el estudio en la noche antes de ir a dormir seguramente quieras hacer cualquier cosa menos estudiar sin embargo puede ser una buena idea repasar una vez más lo que aprendiste durante el día la idea no es fundir tu cerebro agregándole nueva información a último momento pero sí repasar una vez más lo que ya aprendiste y espero que estos tics de estudios para exámenes les sean de ayuda porque sabemos que nos estresamos cuando tenemos parciales en la universidad en la escuela etcétera pero yo he utilizado he utilizado algunos y me han sido de ayuda así que espero que también ustedes los utilicen y eso fue todo por el vídeo no se olviden de compartirlo con todos sus amigos y de darle me gusta y si no se han suscrito suscríbanse aquí abajito y no se olviden de seguirme en instagram que encontrarán el link aquí abajo en la cajita de descripción y nos vemos en la próxima